¡Barcelona! 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 Sí, 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 señores, yo soy tu género ¡Pues hoy hay Copa Libertadores! ¿Qué quieren quedar? ¡Porque este año del Astillero, del Astillero sale un nuevo campeón! ¡Está es la Copa Libertadores! ¡Tienes la noche sensacional! Será un equipo guayaquileño Guayaquileño campeón hasta el final ¡Barcelona! ¡Barcelona! Sí, sí, señores Yo soy torero Sí, sí, señores de corazón Hoy juega el ídolo El ídolo juega el ídolo ¡Sale un nuevo campeón! ¡Barcelona! ¡Sí! A ver, por favor, todos los barcelonistas Escribirme, todos, decir hola Hola, buenos días, buenas tardes, buenas... Oh, todos, y todos los que no son también Todos Sí, 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 sí Hoy día Hoy tengo premio Hoy día tengo premio Hoy día tengo premio Sí Sí, sí, hoy día voy a tener premio Claro Hoy día voy a tener un premio Claro Hoy día tengo premio Señoras y señores ¿Cómo? Sí, hoy día tengo premio Hoy día vamos Hoy día miércoles vamos a recordar Miércoles de Remember A esos Actores Actores Actrices Que siempre quedarán guardados en nuestra memoria Y que Siempre van a ser ese personaje que Calón en lo más profundo de nuestros corazones Ejemplo ¿Por qué vengo a esto? Porque El día de ayer Bueno, no, no el día de ayer El día domingo Vi una serie Acabé de ver una serie Donde sale la señora, señorita Orozco ¿Quién es la señorita Orozco? Betty la fea ¿No es cierto? Entonces Para Para nosotros Haga cualquier papel Verónica Verónica Orozco es No sé Pero es Orozco Para nosotros siempre será Betty la fea Así le pongan de villana, de mala De guapa, hermosa, escultural De narcotraficante, de delincuentes Siempre será Betty la fea ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay alguien Porque claro Estaba 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 viendo Estaba viendo Y entra mi guagua Papi, ¿qué haces viéndole a la Betty? A la Betty la fea No se llama Betty la fea Tenía otro nombre O sea Hay personajes que siempre quedarán marcadas en la historia Y hay veces Ya han contado Que los artistas Ya no les gusta que les recuerden así Ah Claro Ya no Ya no, vea Ya no Yo ya no soy Betty Pero Siempre Por ejemplo El señor Don Don Bruce Willis Don Bruce Willis Siempre será John McClane Siempre 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 será John McClane Bruce Willis Así hagan Armagedón Lo que Siempre será Bruce Willis ¿Sí o no? Bruce Willis siempre será John McClane No Claro Siempre será John McClane Claro Por ejemplo Así Nos gustaría saber La ilusión O sea ¿Cuál más hay? ¿Qué siempre será? Puede ser Cien películas Cien películas Pero siempre será El de la más exitosa De la más taquillera Y que siempre nos va a traer Buenos recuerdos ¿No es cierto? Por ejemplo Vea Acá me dicen Excelente Harrison Ford Siempre En toda la historia Va a ser Indiana Jones Siempre Toda la vida Va a ser ¿Qué hace ahí El Indiana Jones? Así como Ponme la cara de conejo Claro Este no es El Indiana Jones No Este es Harrison Ford Claro Porque si tienes un Ford Trátalo como Harrison Ha 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 Sí o no Harrison Ford Siempre Siempre va a ser Pues Claro Audios 29 8 3 2 5 3 Audios Desperézate Levántate Cuerpo Vago Claro Que me mando Equipo de sonido Eso no vale Pues Panchito Eso no Yo les reviento Eso yo les reviento Yo reviento Esos equipos de sonido No me sirven No, no No Eso yo les reviento El headphone Bueno Hoy Señoras y señores Si desean también participar Manden su marcador Porque mañana voy a estar sorteando Ya les voy a decir Pero no es que Barcelona 5 Talleres 1 ¿Quién mete el primer gol? ¿Quién mete el primer gol? Si hay 0-0 Dicen no va a 0-0 ¿Quién mete el primer gol? Hoy Barcelona Talleres de Córdoba ¿Ya? ¿Listo? Gracias muchachos Gracias por supuesto Universidad Indoamérica Vamos a crear nuestra propia historia Porque para cambiar sus historias Primero decidimos cambiar la nuestra Matrículas abiertas www.indoamerica.edu.es Campusquito Machala y Sabanilla Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señoras y señores Vamos a divertirnos Vamos a pasar bonito Hoy en el partido En pantallas gigantes Bienvenidos Muchísimas gracias A Friday's Comida deliciosa En un ambiente divertido Lo encuentras En Friday's El restaurante más famoso del mundo Está en Quito Aquí centro shopping Paseo San Francisco San Luis shopping Claro Y hoy O sea mañana Tengo premios del Friday's Mañana tengo premios del Friday's O sea tengo hoy Tiene el resultado Tengo premios para el Friday's Antojado de una hamburguesa Costillas Pasta Ensalados O un postre Irresistible Friday's Es el lugar perfecto para compartir Y como todos los días Son viernes Aprovecha de nuestra promoción Dos por uno En el happy hour Y los ultimates Tres por dos Y más ¡Qué más! ¡Spectacular! El sabor y la diversión Está de lunes a domingo En nuestros distintos horarios Ven y vive La experiencia Friday's Es más Hoy Les quiero invitar A que vayan al Friday's A ver la UEFA Champions League Hoy juega Barcelona Paris Saint Germain Barcelona En el Friday's Luego en la noche Se quedan Toman sus ultimate Tres por dos En el Friday's A mí me encanta el Kicentro A mí me encanta el Kicentro Shopping ¿Por qué? Porque guardo mi carrito No tengo problema Si me quedo más tiempo Me cedo Tres por dos Lugar perfecto El Friday's Hoy hay Copa Libertadores Fue a Barcelona Hasta las doce de la noche Sales bonito Con tres por dos Y te comes las mejores costillas De este país Mejores costillas Solamente en el Friday's Y recordarles que los martes Tiene cincuenta por ciento De descuento En los platos Del menú principal Y postre ¿Qué más quieren? Porque Por fin Es En el Friday's Vamos Vaya por favor A visitar A degustar Qué ricas cosas Que hay Espectacular Gracias a Friday's Hoy sí sí Hoy día Ah Hoy día voy Hoy día voy Hoy día voy Al partido de Barcelona Talleres de Córdoba El Friday's Hoy día voy Claro Sentarme cómodamente Pero por supuesto Claro ¿Quién dijo miedo? Hoy vamos al Friday's Y aparte que se pasa Espectacular Y aparte Tengo muchas cosas Que decir desde el Friday's Esta semana ya Regresa La banda en vivo Regresan las bandas En vivo En el Friday's Todos los días viernes No les digo más Pero A ver un día viernes Que vamos a estar Retransmitiendo En vivo Y en directo Desde el Friday's El día viernes Ya les voy a decir Qué día vamos a estar ahí Y qué cosas Vamos a tener En el Friday's Vamos a estar Retransmitiendo en vivo Una noche En el Friday's Espectacular Todo lo que tenemos Programado Va a ser de Luxemburguer Gracias Friday's Gracias Señoras y señores A tu Wedding planner Wedding Wedding Oirás Wedding El que te hace tus sueños Posible El que está detrás De los momentos mágicos De teatro y eventos Tomas de quietas Bodas Santiago Zambrano Llama ahora Pregunta por los paquetes Todo incluido www.santiagosambrano.com Picha que seguro ganas Tienes seguro Papá Vamos papá Gracias a Takanrol Lo mejor en comida mexicana Hoy El plato del día En el Takanrol Tienes el 40% de descuento En el gran Takanrol Y ese plato es Déjame ver ¿Dónde está mi amigo Alberto Melo? Ayer me puso a correr el Alberto Qué barbaridad Hoy 10 de abril Las quecas medianas Con promoción Las quecas medianas Están en promoción Con 40% En el Takanrol República del Salvador y Suecia Almagro y Wimper Hoy 10 de abril Las quecas medianas Están con el 40% de descuento Y cuando hablas Vamos México Viva México Si me contaste Mil historias Ya no te crees ¿Para qué te vas a ir a México? Si aquí puedes comer La mejor comida mexicana ¿Qué apurbe o no? Gracias El gran Takanrol Gracias a Matradec La primera empresa En contar con tecnología Genial y Alemana Para pulir pisos de madera Sacados sin olor Especialistas Ah, espectacular Ya voy a coordinar Con el Javi Que me pula el piso Que me quede espectacular Claro que sí Visita el Shop Room Que está ubicado en Cumbayana Centro Comercial Home Design Local 56 Matradec www.matradec.com Tiene pérgolas Parque Nacional Importado Piso flotante Porcelana Llamas Llamas El Shop Room De Matradec Gracias a mi capitán Cangrejo Josecito De la vida de José José capitán Cangrejo En la luz Cumbayana La floresta Guanguitagua Y San Rafael Porque para disfrutar De unos cangrejos A martillazos Trátalos con amor El cangrejo Es nuestro amigo El de siempre Por eso Cangrejito Ya saben dónde José capitán Cangrejo Aparte tiene Melosos Tienen cebollados Ceviches Arroces Melosos Sopita del capitán En fin Delicioso José El capitán Cangrejo Bueno Resultados Del día de hoy Hoy tengo Un premio Tengo una orden De consumo Para que vayan A Friday Ok Quienes acierten El día de hoy El día de mañana Hacemos el sorteo Para que vayan A disfrutar De un desayuno Esos desayunos Del Friday Espectacular Desde 7.99 7.99 Un desayuno Espectacular Y voy a regalar Dos desayunos ¿Ya? Hoy voy a regalar Dos desayunos Para cuando ustedes Quieran Cuando ustedes quieran Voy a regalar Desayunos Gracias a Friday 099 2983253 Marcador Barcelona Estalleres 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 Aguantes Estalleres Dale de aquí Esto Esto Y personajes Que siempre quedarán Guardados En nuestra memoria ¿Qué nos dicen? A ver Vamos a ver Vamos a conectar La maquinita De podcast A ver Vamos a ver Que suena Que ya han movido Creo Saludos Saluditos Mi hermano Juan Carlos ¿Qué dice? Enviándote Un fuerte abrazo Y a la vez Hoy día juega Papá Hoy día juega El Lín Listo Marcador Barcelona Esporta Incluida Ya dale Rápido ¿Qué dice Juan Carlos? Lín Chuta Hoy juega el Barce Y de ley ganamos Así que pilas Pilas ¡Viva Barcelona! Y artista Michael J. Fox Él siempre será El duro De volver al futuro ¡Qué bueno! Claro Michael J. Fox De volver al futuro Siempre será Michael J. Fox En serio De Back to the future Vamos a poner Musiquita de Back to The future Back to The El Subtrack De Back to the future Vamos Musiquita de Back to the future ¿Qué ves? Claro Michael J. Fox Dice Hoy tenemos que ganar El eterno Superman Christopher Reeve El Christopher Reeve Siempre será Nuestro querido Superman A ver Cero nueve nueve Veintinueve Ocho tres Dos cinco tres Quien quiera apuntarse Para los desayunos Del Fridays Mandar Audios Del marcador Quien mete el primer gol Va Listo Hola mi inviterita Buenos días Bueno aquí presento Una barcelonista Y además te puedo ver Para el tema de hoy Igual mis hijos Estoy viendo algo De Sylvester Stallone Ellos ya Minena especialmente Mami Estás viendo otra vez La película de Rocky Eso mi inviterito Un saludo Cuídate mucho Claro Bueno Para Para Sylvester Stallone Tiene algunas Puede ser Sylvester Stallone Puede ser Como Rocky O como Rambo Los dos Cualquiera de los dos Pero más Sylvester Stallone Claro Mi hija también Ya estás viendo otra vez Rocky No Estoy Estoy viendo otra De Sylvester Pero es la misma de Rocky Claro Para siempre Nosotros nos quedarán Como Rocky Sylvester Stallone Hola señor Viteri Buenos días Igual pues Sylvester Stallone Siempre va a ser Rocky Haga lo que haga Listo Vamos A ver otro 0992983253 Buenos días Buenos días Buenos días Don Viteri Caballeros Damitas Niños Niñas Don Viteri Ya Arnold Schwarzenegger Siempre Staminator Rocky Balboa Será Un buen día Caballeros Un buen día Para todos Los que escuchamos La Hot 106 Muchas gracias Muchas gracias Vamos Buenos días Juanquita Arnold Schwarzenegger Siempre Se le conocerá Se le conocerá Como Terminator Saludos Como Terminator Arnold Schwarzenegger Harrison Ford Siempre será Toda la historia Hasta que fallezca El señor Harrison Ford Siempre será No, no, no ¿Cómo vas a decir eso? O sea, de hecho Es buena Harrison Ford Sale también En la Guerra De las Galaxias Como Han Solo Pero Lo que Harrison Ford Hizo con Indiana Jones Es espectacular Es espectacular Siempre para mí Será Indiana Jones Indiana 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 Jones Daro Vamos Dale Dale Largo 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 Si o no Va a parar Darito Buenos días Macaulay Culkin O mi pobre angelito También Se llama El del ángel de piedra El Christian Norris El Christian Norris Siempre Siempre será el ángel de piedra Sí Y Macula Y siempre será Mi pobre angelito Dale Otra vez Estás viendo Mi pobre angelito No, no es Claro Bien ¿Qué dice guapa? Hola Juanca ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Juega el ídolo Y todo está perfecto Listo Mira Creo que Un ejemplo claro De actores Que fueron estigmatizados Por sus personajes Son los de la serie Amigos Todos ellos Serán conocidos Siempre como Rachel Phoebe Ross Mónica Chandler Y Joy Creo que Esos son los primeros Que se me vienen a la mente Un abrazo Juanca Cuídate mucho Chau chau Realmente María Constanza Es la mujer perfecta Barcelonista Manaba Y profesional ¿Sí o no? Claro Mujer perfecta Barcelonista ¿Ya para qué más? Claro Este Fred Siempre Rachel Será Rachel No he visto O sea la plena Perdónenme Algún día Algún día Le voy a dar La oportunidad A ver Friends En serio Algún día Voy a darle La oportunidad A ver Friends No he visto Friends No he visto Dice Treinta y cinco Cuarenta Nombre y apellido Por favor Para quienes estén participando Por los dos desayunos En el Fridays Talleres Autogol de Barcelona Nombre del jugador Estoy diciendo Clarito Odiadores A ver Ahora tienen Ahora tienen la oportunidad Odiadores Buen día Viteri El querido Michael Keaton Como Batman Batman Y Jack Nicholson Como el huesón Para mí El mejor de todos Saludos Viterito Suerte Barcelona Batman Yo este ¿Cuándo será? Yo creo que el próximo viernes No este viernes Si no el próximo viernes Voy a estar desde el Fridays ¿Ya? Haciendo el cocktail de fuego ¿Ya? Listo Ya Este El guasón Claro El guasón Siempre será Nicholson El guasón El El de Joker Vamos a poner The Joker The Joker Un momentito The Joker Ya Vamos The Joker La canción de The Joker Claro Este Mel Gibson Siempre será Arma mortal Bien Claro Arma mortal Siempre será El de Arma mortal A ver A ver A ver Viteri Buenos días Al Robert Downey Jr. Él en cualquier película que salga Siempre va a ser Tony Stark O Iron Man Iron Man Claro Siempre será Es que no le puedes decir Este Este no es Iron Man No puedes No puedes I am Iron Man I am Iron Man Claro Acá me escribe Marco Polo Dice Siempre Siempre será Bunra El Juan Andrade A ver A ver Que dice Doña Melano A ver Que dice Doña Melano Claro 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 Erick Estrada Dice Ah Un ratito Voy a poner la canción Claro Siempre será Ah No pero vamos a poner la de Laura Leo Porque la del Bronco no me gusta Ah Erick Estrada Siempre será El de dos mujeres y un camino Claro No le recuerdan con la patrulla motorizada Le recuerdan En Dos mujeres y un camino Si o no Siempre será Claro Y como dije Este La señora Horóscopo Horóscopo Creyendo en pendejas La señora Orozco Siempre será Betty la fea Siempre Siempre será Betty la fea Hay una Hay una serie Que me acabé de ver Que se llama Perdida Está en Netflix Véanla por favor Ahí aparece Betty la fea O sea Orozco En un papel muy bueno Se llama Dura Son once Once capítulos Creo que Está buena Está buena Es una Es española Con colombiana Buena Se llama Perdida Listo Vean Buena Buena Netflix Perdida Ahí aparece Betty la fea Aparece Mario Calderón También Aparece también Así que Ahí está bueno Hay buenos actores En esa serie Por si acaso Siempre será Betty la fea Siempre Toda la vida Claro A ver Don Viteri Buenos días Buenos días A ver Para ser nacionales Usted ya no Se le va a recordar Como Juan Carlos Viteri Sino como El muchachín Y además Ha sido buena nota usted Ahí me lo encontré Saliendo de En la urbanización El condado ¿Qué dice mi pana? ¿Qué más? Sí, sí, sí Saludé con vos Y no me llevaste Iba al condado Y no me Claro Saliendo de la urbanización El condado estaba Ah Claro Un saludo a mi pana Qué bueno Cuidado Manejas moto Y estás hablando Por celular Verás Viteri Muy buenos días El señor Adam West Toda la vida Será Batman Y lógicamente Bruce Willis El duro de matar Claro A ver Batman Pero O sea Adam West O sea Por ejemplo Yo Adam West Le pongo a Michael Keaton Claro Del antiguo Adam West Sí Bruce Willis Bruce Willis Duro de matar Vamos a poner Duro de matar Duro de Duro de matar Esta es la canción De duro de matar Según esto Según esto Bruce Willis Se junta que me va a matar Bruce Willis Yo muero Yo voy a resucitar Bruce Willis Bruce Willis Bruce Willis Duro de matar Duro de matar Duro de matar Duro de matar A ver A ver Que barbaridad Duro de matar No no Este Canción de duro de matar Del soundtrack Seriano Sound Track Duro De matar Durán durán No Por ejemplo Por ejemplo Vámonos a Los James Bond 007 Claro James Bond 007 Espérate Este El más recordado Es el último Para mí Siempre será El último 007 Claro Déjame ver ¿Cuál es esta Canción? Se me fue el nombre El de El de James El James Bond Por ejemplo Para mí Crying Siempre será James Bond James Bond Bond We Bond We Bond Yo soy Song Bol Song Bond Bond Este Daniel Cry No Que ya O sea En la última Película de James Bond Se muere James Bond Pero para que muera Pero para que muera el personaje De Daniel Cry Porque Daniel Cry Ya se declaró Gay Así que Y la franquicia No permite que un James Bond Sea gay Veamos Hola Juan Carlos Buen día Este Con respecto al Del tema de hoy Este Phil Brosman Siempre será el agente 007 Chris Brosman Con respecto al Al partido de Barcelona Oyola Oyola el primer gol Vamos ídolo Buen día para todos Oyola vamos Por esos dos Desayunos del Fridays Ah Dos desayunos En el Fridays Les regalamos el día de hoy A ver ¿Qué fue J? ¿Cómo vas? Will Smith Siempre será conocido Como el príncipe del rabo El príncipe de Bel Air Y juega a Barcelona Nada más importa Verdades Ajá El príncipe de Bel Air Siempre será Will Smith El príncipe de Bel Air Claro A propósito Está ya subidos A nuestra Plataforma Spotify J.C.B.Teddy Oficial Los programas De la semana pasada Ya están en Podcast Ya Listo Todos los actores Del Chavito Siempre serán recordados Por sus personajes El Chavito Rondamón Kiko Y la Chilindira Eso es verdad Eso es verdad El Chavo Claro El Chavito Claro El Chavo del Ocho Claro Este Dale Si sabían que este era de Beethoven ¿No? Turkish March Opera 113 El Chavo Eso si no saben Original era de Beethoven Bien Ah ese es el Chavo Harry Harry Ander Kids Lane Claro Todos los personajes Del Chavo Siempre serán el Chavo Claro Por ejemplo Rubén Aguirre Siempre será El Profesor Jirafales Toda la vida Kiko Este ¿Cómo es el ¿Qué nombre era Kiko? Kiko Siempre será Kiko Angelines Fernández Siempre será La Bruja Del 71 O la Bruja De mi vecina Excelente Y el Chavo Chespirito Siempre será el Chavo O sea Ni siquiera el Chapulín Colorado Nada El Chavo ¿Sí o no? Increíble ¿Cómo marcan los personajes La historia? Oiga Señor Viteri ¿Cuál vos? Will Smith Siempre será el Príncipe del Rap Salga donde salga No me salgan a decir Marilyn Manson Siempre será Del señor Belvedere No me irán a decir eso Porque ahí sí les bloqueo Señor Viteri Buenos días Hoy gana Barcelona Hoy Respecto al tema Pues para mí Ryan Reynolds Siempre será Deadpool Deadpool Ryan Reynolds Deadpool Verdades ¿Cierto? Vamos Canciones de ¿Qué aparece en el soundtrack de Deadpool? Ah Como Viteri Viteri ¿Sabes también cuál pega? Todos los de la serie Full House O sea Digamos Danitán El tío Jesse Este TJ Hasta el Hasta el mismísimo perro El cometa Uno ve Uno ve un perro de esa raza Y dice Ve Por ahí va un cometa Full House Full House Viteri Viteri Mi hermano Buen día Vin Diesel Siempre será Torret Dominic Torret Esté en donde esté Otro El del auto Fantástico Michael Knight No recuerdo el nombre Él será Michael Knight En donde quiera que lo veas Saludos Y hoy El primer gol es del Quito Díaz Bien Gracias Este Toretto Vin Diesel Rápidos Y locasos Y furiosísimos Rápidos Y furiosos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Claro ¿Cuál es esta? Por ejemplo Siempre será Toretto Siempre será Van Diesel Toretto Siempre Toda la vida Ni siquiera Triple X O Triple H Lo que sea Claro Toretto Bien Gracias De Wax Sharp Este También es de Rápidos Claro Este es de Rápidos Y furiosos Aquí en el Ecuador Serían Longos Rapidit Hechos Los rápidos Este es la La típica canción Del verdugo Que tiene Caso Tuning Buenos días Un personaje También Nicola Que se queda Este es el Más de David Husserford El de David Husserford Sino el de La creación Del Auto Increíble Auto Increíble The Rider The Rider Dale Claro David Husserford David Husserford Puede ser El de Guardianes De la Bahía Si 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 Y claro La Pamela Anderson Es La de La Guardianes De la Bahía Si o no Ah Claro David Husserford Siempre será Michael Knight A ver Mi hermano Este Erika Vélez Siempre será La ñaña rica De la televisión Ecuatoriana De Lopos Es verdad Siempre será La ñaña rica Verdad Bien Bien No olvides A Jim Carrey Siempre será La máscara Jim Carrey La máscara Bien La ñaña rica Y la mujer Maca Siempre será La mujer Maca También Ah Como este Eh Como esta canción De los De solteros Y compromiso Este Caramelos De Cianuro Caramelos De Cianuro Este Eh ¿Cómo es la canción? Ya no me acuerdo La canción No, no, no No es verano No, no es verano Ah Caramelos De Cianuro No son Ah Déjame ver Dónde está Se me fue La canción De los caramelos Iluminada Madrugada A luces Del horizonte Donde aprendimos Del amor Juntos Pero Esta no es Pero es Bueno Se me fue El nombre Ah A ver Vamos Eh Dice Por acá Gracias La ñaña rica Buenos días Saludos desde Tumbaco Eh Para el tema de hoy Eh Julia Roberts Siempre será conocida Por su personaje De Vivian De la película Pretty Woman Sí Sí Verdad es Pretty Woman Verdad es Ah Roy Orbison Claro Excelente Excelente Bien Bien Qué buena Que Toda la vida Será Bien Muchas gracias Excelente Muchas gracias Bien Vamos con otro Dice ¿Qué fue Coaching Angustias Oye Vos estabas Bloqueado Sale Vos estabas Bloqueado Ya Es cierto Vos estabas Es más Si estaba castigado El joven Por acá Polo Vaquerizo Siempre será El eterno Perdedor Exacto Exacto Polo Vaquerizo Siempre Lo siento Manu Lo siento Manu Hay que Estás castigado Próxima semana Cualquier Cosita Hola Juan Christopher Reeve Siempre Será Superman Eso es verdad A ver Vamos a la ocasión De Superman 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 Este No vencer Las ocasiones Superman Eh De la De movie Vamos Tema de Superman Christopher Reed Claro Largo Uno de los mejores Sun Tries De la historia De la De las Películas Dar Espectacular Dar Vader Dar Dar Vader Dar Dar Yo soy tu papá Dice Hola Juanca Enmarcadores 2-0 Gana Barcelona Me inscribo Para los Desayunos Espectaculares De Fridays Ah Hoy tengo dos Desayunos Para el Fridays Viteri Charlton Heston En cualquier Película Que salga Siempre va a ser El coronel George Taylor Del planeta De los simios Que Que ves Oye Y están haciendo Una nueva De los Planeta De los simios ¿No? Charlton Heston Charlton Heston El planeta De los simios Deja a ver Si tengo Guayaquil El Planeta De planet El planeta De las rosas Simio El planeta Legendario El planeta De los simios A ver Claro Charlton Heston Claro No Pero El planeta De los simios Ah Ahí está El Star Trek De Gary Goldman Claro Este es Cuando sale César Claro Ahí está Ahí Cuando les cogen Les agarran Los simios 1970 ¿Será esto? Ahora Ahí les agarran Charlton Heston Buena Buena Bien Bien Ve Esta que me escribe El panchito Siempre Toda la vida Será Claro Un ratito El señor ¿Cómo es? Daniel Radcliffe Toda la vida Toda la vida Toda la vida Será Harry Potter Toda la vida Será Harry Potter ¿Vos Otra vez Estás viendo Harry Potter? No, no Es esa película De Harry Potter Es otra Con Daniel Radcliffe Ah Claro Toda la vida Toda la vida Aunque me cueste Ya me han de copiar El segmento Ya ves Dugos Mi terribuen día Lo máximo Ahora juega Barcelona Y tenemos que ganar Si quiera Un gol a cero Que mete El quito días Este Puede ser Leonardo DiCaprio Que le dicen Del Titanic Es el mando Del Titanic Filas Viteri Saludos A toda la gente Barcelonista Filas ¿Cómo se llama El Titanic? ¿Cómo es? Este Claro ¿Cómo es el Titanic? ¿Cómo se llama? Claro Ese no es el De Titanic Sí Y Eviteri Harrison Ford Además estoy en mi Hora del Breaker No estoy manejando Moto Motochín Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho, catorze, quince Siempre será Dan y Tani Ya le pusimos Dan y Tani Hola Viteri Buen día ¿Cómo estás? Para mí Tom Cruise Siempre será Misión Imposible Siempre Gracias O sea Maverick Tiene dos Pero Misión Imposible O sea Yo creo que no te repites No te repites Este Las de Maverick ¿No es cierto? Pero las de Misión Imposible sí te repites Largo Claro Claro Igual Silvestre Estalón Siempre será Rocky Siempre O Rambo Una de Una de las dos Pero siempre Estimado Jay-Z Al señor Rowan Atkinson Nadie creo que le conoce Claro Si te dicen Mr. Bean Eh Ahí va Claro Mr. Bean será Siempre Mr. Bean Siempre Toda la vida Siempre será Canciones de Mr. Bean Claro Ahí está Pero el nombre Ahí sí me de Muchas gracias El nombre no me sabía De Mr. Bean A ver Repitamos Estimado Jay-Z Al señor Rowan Atkinson Nadie creo que le conoce Pero si te dicen Mr. Bean Eh Ahí va Siempre será Mr. Bean Claro Yo no sabía Cómo se llamaba Mr. Bean A ver Mr. Bean Siempre será La Roca Dave Johnson Siempre Siempre será La Roca Buenos días Viteri Eh Ahí está Si me entiendes O sea Yo sé lo que me quisiste decir Viteri Danger Gerson Siempre será Top Gun Será No O sea Este Tom Cruise Debería decir Sería Siempre será Top Gun No Tom Cruise Siempre será Siempre será Todos los actores dicen McGee McGeever Siempre será McGeever McGeever Espectacular McGeever Siempre será McGeever No McGeever No McGeever McGeever Claro Este ¿Qué vas a saber Bosbe? Este Caray ¿Cómo es el nombre Original de McGeever? Es Hijo Del que hizo El hombre De los 6 millones De los años 80's Ah ¿Cuál es el nombre? Deme un segundo McGeever Ay Se me fue el nombre McGeever Eh Ah Caray ¿Cómo es? Richard Dean Anderson McGeever Richard Dean Anderson Claro Que espectacular Richard Dean Anderson El famoso McGeever Y aparte Era guapísimo Era guapísimo Así como para invitarle Unos desayunos Al Friday's Era guapísimo Claro Espectacular McGeever Richard Dean Anderson Claro Este es del 85 Claro Está Bien está Muchas gracias Rich Siempre será Richard Dean Anderson McGeever Claro A ver Este Viteri Buenos días Saludos desde San Gabriel Carchi Chuck Norris Será siempre El Ranger de Texas Chuck Norris El Ranger A ver El Ranger de Texas Veamos si es que tengo El A ver Chuck Norris Espérate Chuck Norris Walker El Ranger de Texas Oye Claro El Ranger 500 mensajes Por Dios Especto Impresionante Muchas gracias Amigos Y después Dicen Que el otro Está subiendo Como espuma ¿A qué hora será? ¿A qué hora será Que el otro está subiendo Como espuma? Sale de aquí Arruina Radios Ah 500 mensajes Tengo No voy a alcanzar A leer todos A ver Vamos Hola Hola Viteri Chichico Siempre será Chichico El Chichico Si Si Moje El Chichico Así Será Chichico Verdad Vamos Vamos Señoras y señores A una pausa Rezamos Con 500 mensajes Tengo Vamos Todavía No se olviden Que tengo Dos Dos Desayunos Para que vayan Ustedes a Fridays Cuando ustedes quieran No se olviden 099 29 83 253 Se apuntan Para los Desayunos Y mañana Regalamos A quien Acierta El marcador De esta noche Barcelona Talleres Quien mete El primer gol Y estás Participando Por los Desayunos En Fridays Pausa Regresamos En cada punto De la dirección Temporal Formamos El conjunto De acontecimientos Simultáneos Para un observador Todo el tiempo Somos Anciertos Seis Double Get Mo Unетров Visión Princes No De Protein Lin Una Dos Mes nes Lis Tra Es Sin Pret Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mensaje de apapacho, mensaje de besito, claro. Aunque no somos de mandar así, pero que se trata del amor. Por eso nomás mandamos abrazos, saludos, besos entrañables para Enid. Por ahí dicen que te quieren muchísimo. Este saludo de parte de mi querido Javi. Quiere expresar todo su amor a Enid. ¡Enid! ¡Bien, B! ¿Qué más? ¡Bien, B! Abrazo para Enid. Que se le quiere, se le aprecia mucho. De parte de Javier. Ahí dicen. Porque tú eres un cielo, porque tú eres un cielo por el principio. Ok, listos. Señoras y señores, vamos. Continuamos con nuestra programación regular. Cuando uno tiene ganas de oír pendejadas, solo oye. ¿Quién quiere mandar un saludo? ¡Vamos, rapidito! No escucha. No lo hice. Nosotros te escuchamos. ¡Hola! La vida es corta como para quedarte con las ganas. Por eso no dejes para mañana lo que puedas comer el día de hoy. Prueba maduro tropical con sal prieta. Pero si lo tuyo es sudar la sopa del capitán, es espectacular. Por supuesto, todos invitados a José Capitán Cangrejo. Con la luz, San Rafael, Cumbaya, Juan Guitau y La Floresta. Hoy, UEFA Champions League. Para que estén cómodamente sentados en el capitán Cangrejo y Martilla. ¡Dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale esos cangrejos! Deliciosos, sabrosos. Gracias a Matradec, la primera y única empresa en el país. En contar con tecnología y maquinaria alemana para pulir pisos de madera. Sin polvo y un lijado perfecto, lacado sin olor. Más de veinte años de experiencia Matradec. Pérgolas cubiertas de madera, parquet nacional importado. Piso flotante, porcelanato y cerámicas. Y más. Visita el Shop Room. Matradec Centro Comercial Home Design Plaza. Local número seis. www.matradec.com Si estás buscando lo mejor en comida mexicana, ¿para qué te vas a ir a México? Si aquí la tienes, tag and roll. República del Salvador y Suecio. Almagro y Wimper. Hoy, las quecas medianas están en cuarenta por ciento de suento. El día del tag and roll ha llegado. Hoy, miércoles. Hasta las veintiún horas. República del Salvador y Suecia, Almagro y Wimper. Tag and roll. Para chuparse los dedos. Delicioso, ármalo como tú mejor te convinga. Gracias a Santiago Zambrano, el apasionado Wendy Planner. Detrás de los momentos mágicos de Fiatri Eventos, copas de quinientas, bodas organizadas. Estás organizando un evento también. Santiago Zambrano es el experto. El que les da largo a tu disparo, largo. ¿Qué quiero esto? ¿Qué quiero esto? Santiago Zambrano hace la boda perfecta. www.santiagosambrano.com Y descubre todos los paquetes, todo incluido. ¡Claro que sí! Disfruta del sabor irresistible de Friday. Jugosas hamburguesas, costillas deliciosamente glaciadas. Ensaladas o pastas llenas de sabores y postres perfectos para cerrar con broche de oro. La jornada del día. ¡Claro! Junto a tus panas, tus amigos, tu familia. Visítanos en el Quicentro Shopping, Paseo San Francisco y San Luis Shopping. Recuerda que puedes reservar también por WhatsApp a través de nuestras redes sociales. Como los encuentras en Fridays S. ¡Atención! Hoy, o sea, hoy regalo. O sea, mañana regalamos a quienes todos, a todos quienes acierten. Hoy regalamos dos desayunos completos en Fridays. ¿Ok? En el día, es siempre Friday. ¡Espectacular! Hoy vayan, hoy vayan al Fridays, va a pasar el partido Champions League y también Copa Libertadores de América. El Fridays apoyando a Barcelona, a Liga Independiente, del Figma y... ¿Cuál es el otro? El sudamericano, te está ahí. Y la católica, la chatoleí. Todos los deportes también los vives en el Fridays. Lo siento, pero me robé, me robé una carta del Fridays. Me robé. ¿Qué ves? Estas, eh, las Fridays Signature Whiskies Glacier Rips son espectaculares. Es perfecta y suave costilla de cerdo ahumada. Asada a la parrilla y glaseada con la salsa Fridays. Whisky Glaze acompañada con ensalada de col y papa frita. ¡Es espectacular! ¡Espectacular! Las mejores costillas de este país las tiene el Friday. Punto final, fin del comunicado. Vayan a Quicetro Shopping. Vayan al Paseo San Francisco y a San Luis Shopping. Espectacular. ¡Espectacular! Es otro level, es otro level, por supuesto. Vamos, a ver, ¿qué dices por acá? ¡Mi doctor! Buenos días, Juanca. Robert Downey Jr. siempre será Iron Man. Saludos. Ya le puse. Gracias, mi doctor. Marlon Brando siempre será el padrino. No. Ocho va a ser siempre el padrino, el dueño de la mafia. Ocho será. Ocho será el padrino. Vamos con el padrino. A ver. No, mentira. Este es el padrino. No, no, mentira. Este es el padrino. Vamos, el tema del padrino. El padrino. Es que habla así, el padrino. El capo de la mafia, padrino. Compañerito. Claro, el padrino, eh. Maestro, el padrino. José Juan Carlos. John Travolta y Olivia Newton-John. Siempre serán Danny y Sandy. Danny y Sandy. Toda la vida serán Danny y Sandy. Verdad es. Verdad es. Verdad es. John Travolta y Olivia Newton-John. Sí, verdad es. Aunque. No, no, no. Qué lindo. Dice, hola Viteri, dice, me apunto para los desayunos en Fridays. Hoy gana Barcelona 4 a 0, primer gol del Kitu Díaz. Gracias. Apuntados para los desayunos de Fridays. A ver. Emma Watson. Emma Watson. Emma Watson para mí será la niña de Hermione. Siempre será Hermione. Emma Watson. Siempre. Ay, qué linda que es Emma Watson. Vamos a Harry Potter. Claro. Harry Potter. Un ratito, Harry. El Harry Potter. Canciones de Harry Potter. A ver. Vamos. ¿Cuál es esta de Harry Potter? Siempre será Hermione. Emma Watson siempre será Harry Potter. O sea, siempre. Hermione siempre será Emma Watson. Y Emma Watson siempre será Hermione. Dale. A ver, la de John Williams, por favor. A ver, dale. Claro, a ver. ¿Qué dice el Viteri? ¿Qué dice el Viteri? Buenos días. Lord Green. Siempre será Ben Cadry. En Bonanza, brother. Esa serie es fabulosa. Ben Cadry. Claro, Ben Cadry. Ven. Siempre. Ahí está en la Bonanza, ve. Ja, ja, ja. A ver, dice Betty la Fea. Siempre será Betty la Fea. Claro, Betty la Fea es lo máximo. ¿Qué fue? Ahí estaba, estaba, estaba bloqueado. A ver, otro. Oye, mi Viteri, Viteri, también Eterna, la perrita Lassie. Donde quiera que veas, así sea, en la calle, es una Lassie. Película, novela, una perrita de esa raza es la Lassie. Eso es por hecho. We're not against rappers, but we are against those thugs, thugs, thugs. Thugs, thugs, thugs. Ah. ¿Cuál será la Lassie? Buena pregunta, ¿cuál será la Lassie? No sé cuál será la Lassie. No hay canción. Eh, claro. Eh, o sea. No hay que darle vuelta, tres vueltas a las 500 mensajes. Aguanten un ratito. Eh. ¿Cómo es? ¿Cómo es la Lassie? Eh, ya, un ratito. Señoras y señores, siempre, siempre, toda la vida, toda la vida. Johnny Depp siempre será Capitán Jock Sparrow. Siempre, toda la vida. Toda ahí, ahí va el Capitán Jock Sparrow. Ah. Claro. Espectacular. Ah. Y, y, y. Ponle la canción de la Perla Negra, por favor. Gracias. Ahí está. La canción de la Perla Negra. Ah. ¿Siempre será Jock Sparrow? O sea, yo no concibo de que hagan una, 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 Piratas del Caribe sin Jock Sparrow. O sea, no, no existe. No, no, muy mal hecho. Como, por ejemplo, Betty la Fea, la colombiana, sacaron dos o tres creaciones en México malísimas, malísimas, horribles. O sea, no, 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 o sea, no puedes cambiar los personajes. No, pues no puedo ver un Rocky sin Silvestre Estalón. O sea, no se puede. A eso va el tema del día de hoy. Esta es una canción sota. Una obra de arte, La Perla Negra. Bueno, como no tengo canción, pero voy a poner esta. Yo, yo, Roberto Caro, por ejemplo, Demi Moore siempre será la chica de la propuesta indecente. Siempre. Yo te propongo. Claro. Yo, yo te propongo. Yo, mis amigos. Yo, para de, para de sufrir, hermano mío. Peter, ¿y qué tal? Buen día. El primer gol de Talleres Ramiro Ruiz, pero gana Barcelona 2 a 1. Y el actor sería Brian Castro. Siempre es el papá de Malcom. Aunque después la serie estuvo a lo bestia de Breaking Bad, pero siempre será el papá de Malcom. Ya, bueno, claro. Listo, no se olviden hoy en Fridays, 4 por 3 en cervezas, 3 por 2 en Ultimates y Happy Hour 2 por Guapo. Claro. Miércoles, Paris Saint Germain, Barcelona. Hoy, miércoles 10, 2 de la tarde, 4 por 3 en cervezas, Ultimates, 3 por 2 y el Happy Hour 2 por 1. Hoy en el Fridays. Ya. Yo, yo te propongo. Por ejemplo, Jon Snow siempre será Jon Snow. Ah, en Juego de Trolos. ¿Sí o no? Juego de Trolos. No, Juego de Trolos es no de Trolos. Mañana juega. Claro. O sea, Jon Snow siempre será Jon Snow. ¿Listo? O sea, siempre. Toda la vida. Jon Snow. Y el enano también, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Este, el, 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 el enano. Ese enano siempre será el enano de Juego de Trolos. Mañana. Juego de Trolos. Ja, 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 ja. Ya. Toda la vida. Hola, buen día, Juanca. McCulley Culkin de Home Alone. Chao. Mi pequeño angelito. Sin Connery. James Bond. Sí. Sin Connery. También. James. James Bond. Casi como James. Rodríguez. Para que, para estar ahí. James. James Bond. Ja. James Bond. La colección de James Bond. Bond. Ponga la colección de James Bond. Por favor. Sean Connery. Siempre será James Bond. Da. O el papá de Indiana Jones. No, mentira. Doctor Jones. Sí. Puede ser. Puede ser. Keanu Reeves. Siempre será Neo. Siempre. Siempre será. Claro. Siempre será Keanu Reeves. Andrés Crespo. Siempre será el pescador. Andrés Crespo. El gran talento ecuatoriano. El gran actor ecuatoriano. Andrés Crespo. Eh. Jim Persson. Siempre será. Sheldon Cooper. Ahí sí me jodió. Emily Clark. Siempre será. Eh. Daneris. Sí. La madre de los dragones. Emily Clark. No sabía cómo se llamaba. Se me fue. Emily Clark. Siempre será. Ah. Claro. 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 La mamá de los dragones. Toda la vida. A ver. Piteri. Buenos días. Actores principales de 20 y la fea. Versión colombiana. Siempre serán ellos. Las 500 veces. Que les den 500 veces. Vemos. Natalia Oreiro siempre será la muñeca brava. Claro. La muñeca brava. Cambio dolor. Vamos a poner. Cambio. Dolor. Natalia Oreiro siempre será la muñeca brava. Vaya ahí Natalita Oreiro. Claro. Es más. ¿Dónde está el nombre? Creo que está en Netflix. Muñeca brava. Yo en el 1994, más o menos, 95, tuve la oportunidad de conocerla acá en el Ecuador a Natalia Oreiro cuando vino a promocionar esta novela. En el 94, tengo una foto. ¿Dónde será esa foto con Natalia Oreiro? Ah, en la, en la Jada, en la Ulloa, Ulloa y Rumi Pamba. Ahí nos tomamos la foto con Natalia Oreiro. Yo, veradito, guaguito, lleno de vida, hermoso. Ah. Michelle Pfeiffer, gatúbela. Linda Blair, la, la, el exorcista. Linda Blair será siempre la del exorcista, ve. El exorcista, espérate. El, ex, sor, el, el qué, no, el, el, ex, sor, el exorcista, claro. Ahí está. Linda Blair, toda la vida será. Linda Blair, la, 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 la. Tema de un amiguito. Clint Eastwood, el eterno vaquero del oeste. Vamos a poner canción de La canción de Hola Viteri, Don Johnson y Philip Michael siempre serán Miami Vice Siempre será Miami Vice, es la verdad Philip Michael y Don Johnson Decían, señoras y señores Bienvenido a continuación Programación del día de hoy Con Don Johnson Claro, con Don Johnson Decían Miami Vice Tema de Miami Vice De John Hummer Miami Vice Con Don Johnson A ver Viteri, el señor Rashi Tanuz De Chispazos Gracias a David Reynoso Siempre va a ser Rachito Rachito Siempre Ah Rachito Ya puse Viteri, buen día Bien, sí Claro El perro San Bernardo Siempre será Beethoven ¿Ves? Que bonito ese Beethoven Ve El perro El Busser Hound Siempre será El Hush Papis Siempre será El Hush Papis Claro La Química Siempre será La Química Y la Favorit El Super Maxi Siempre va a ser La Favorit Claro, la Química Llevale a la Química Ve Siempre será Siempre será Ya nos fuimos A otro lado Ahora solo de actores Viteri, Viteri Lian Nilsson Siempre va a ser Búsqueda Implacable Siempre O sea Lian Nilsson Y siempre se le va a perder A una guagua A Lian Nilsson Siempre se le pierde la hija Siempre Siempre Y tiene que ir a recuperar Con los bandidos Terroristas Narcotraficar Todo Pobre Lian Nilsson Siempre Y aparte Lian Nilsson estuvo En la Guerra de las Galaxias ¿No? Pero nadie le recuerda Siempre es como Lian Nilsson El que se le pierde la guagua Hay película nueva De Lian Nilsson Dicen Ya se debe haber perdido A la guagua Buen día La película Volver al futuro De Martin McFly Y ahora está haciendo La cuarta parte No creo Bien difícil Si Martin McFly O sea Tiene Tiene problemas De Parkinson No, no, no No puede No, no, no Es imposible Que haga la cuarta parte No, no, no Con inteligencia artificial No sé Pero Pero no No, no, no es lo mismo No es lo mismo Viteri Viteri Tengo 11-28 Michael J. Fox Yo creo que es imposible Lo de la cuarta película De regreso al futuro Volver al futuro Porque Michael J. Fox Kung Fu Bien está Kung Fu Kung Fu Kung Fu La verdad es Kung Fu De Carl Douglas Kung Fu David Caradine Claro Yo tengo una Un ratito Esta canción Esta canción Way of the Dragon Esta canción Salía Cuando aparecía Bruce Lee Bruce Lee Siempre Va a ser Cato De Linterna Verde Siempre Siempre Bruce Lee Cato Claro En Linterna Verde Espectacular Oye, seguramente este no sabes Taíz Araujo Más conocida como Chica Da Silva Va a ser siempre A ver otro Oiga, señor Viteri Lynn Mayers El hombre nuclear El hombre de los 6 millones Y Linda Carter La mujer maravilla Toda la vida La mujer maravilla Yo tengo una maravilla de mujer A ver Wonder woman Wonder Woman La wonder Pero de la No de la serie vieja Wonder woman Vamos Wonder woman Y yo me imagino Que ya te estás dando la vuelta No es cierto Ya se están dando la vuelta Con los brazos abiertos Para ver si se como Si se transforman En mujer maravilla Wonder woman Wonder woman Juanquita para los de Tuleba Nadie debe saber Quien es Lauren Stoddor Pero si les dices Mister T Ya se imaginan Mister T Lauren Jarichi Buenos días Lorenzo Lamas Siempre será El renegado El renegrido No, Lorenzo Sí, sí El renegado Sí, sí Ese es bueno Ese es bueno Claro A ver ¿Qué dice Viteri Inscríbeme Yo sé que hoy Gana Barcelona Y mete el primer gol De ley Mete el primer gol Apúntame Julián Peña De Quito El nombre El nombre de MacGyver Es Richard Dean Anderson Señor Ubíquese No, mentira Y Dangerson Siempre va a ser Top Gun Porque ponen Dangerson De Kenny Loggins Y suena Y te sale Tom Cruise Siempre será Misión imposible No se acabó Nada de quemar In the Top Gun Nada No, no Nada Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman A ver Dice Dice Viteri Siempre será Harry Potter Este man El actor Daniel Daniel Gracias Saludos Saludos Viteri Viteri No me pones el mensaje Ya me ganaron Otro también Que sería Es Siempre va a ser El Michael Jack Fox Marty Maflai Pues hombre Back to the Future Para los desayunos Del Fridays Mi marcador Estalleres Uno Barcelona Uno Javier Calderón Te saluda Pero quiero saber El nombre del jugador Que mete el primer gol El jugador Que dice Viteri Ernesto Huertas Carrillo Siempre será Tico Tico Ernesto Huerta ¿Cómo? Que dice Viteri Ernesto Huertas Carrillo Siempre será Siempre será Tico Tico Bien Bien Este Panchito nos dice Anthony Hopkins Siempre será Hannibal Lecter Claro Hannibal Buen Buen Que bueno Que buena Tom Cruise Tom Cruise Siempre será No Tom Cruise Por favor No me cambien Con Maverick Toda la vida Será De decir La voz de ves A Tom Cruise Y dices Misión imposible Es que es Misión imposible Como Ralph Macchio Siempre será Karate Kid Me injusto Me escribe Ralph Macchio Será siempre El Karate Kid Daniel San ¿Sí o no? Daniel Daniel San Ahí está Y el otro Es del Cobra Kai De Ben Es del Cobra Kai Dice Señor Locutor Me puede poner Top Gun Marlon Veras Siempre será El Chito Santiago Zambrano Será siempre El Wedding Planner Del planeta Del mundo mundial Claro ¿Qué pasa? Ah De ganas Te voy a bloquear Viterito querido Ralph Macchio Siempre será Daniel Larousse O Daniel San Y Pat Morita Perdón Karate Kid Vamos a poner Karate Karate Kid Del San Tran Vamos Vea Ralph Macchio Siempre será Daniel San Daniel San O Daniel Larousse Siempre Esa Esa que sacaron Con el hijo De Will Smith Es mala O sea No es no O sea 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 Pero Daniel San Siempre va a ser Ralph Macchio Y Pat Morita Que en paz descanse Siempre será El señor Miyagi Siempre Toda la vida Claro Toda la vida También Tobey Maguire Siempre será Superman No Spider-Man No 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 Spider-Man Siempre será El que es viejo Se me fue el nombre Este Claro El Pato Sicha Siempre será El alcahuete De todos los vagos En el taller Claro Él será el alcahuete El Pato Sicha Ja 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 Qué barbaridad Eso A ver Listo Viteri Viteri Buen día No te olvides Al Pachino Por siempre será Scarface Al Pachino Siempre será Scarface ¿Verdad es eso? Sí, 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 sí A ver ¿Dónde estábamos? Al Pachino No Qué barbaridad A ver Viteri Lee Major Será siempre El hombre biónico El hombre De los seis millones Claro Viteri Buen día El famoso Investigador Kojak Siempre será Interpretado por Deli Zabalas Deli Zabalas Siempre será Kojak Y a todos los pedazos Dicen ¿Qué fue Kojak? A todos ¿Qué fue Kojak? Adam West Siempre será Batman El otro día Le dije Este A ver ¿Qué dice Don Victorio? ¿Qué más? Vea Uno de los eternos Don Alfonso Estuvo Desde el principio De los tiempos Hasta el final De los mismos Y siempre estará Don Alfoncito Es decir Televistazo Siempre será Don Alfonso Espinosa De los Monteros Siempre Claro Otro Siempre será Mario Baracruz De los Magníficos Mister Eduardo Mosquera Siempre será El Mosquito Mosquera Siempre Nadie le conoce Como Eduardo Mosquera Le conocí como El Mosquito Mosquera Pilas Talleres Uno Barcelona Dos Nombre de los jugadores Que meten el gol Así no El nombre de los jugadores Los tres chiflados Siempre Y para siempre Serán Curly, Larry y Moe Los tres chiflados Siempre No existe Curly, Larry y Moe Los tres chiflados Claro A ver ¿Qué tal, Viteri? Harrison Ford Siempre será Indiana Jones Sí, sí, ya dijimos A ver 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 Hola Hola Señor Viteri Jack Sparrow Siempre será Johnny Depp Y Johnny Depp Siempre será Jack Sparrow No De los piratas del Caribe En serio Don Viteri Bill Bixby Siempre será Hulk Que bestia Bill Bixby Bill Bixby Siempre será Hulk O sea Hulk Siempre será Bill Bixby Sí, o sea No hay como cambiar Gracias Mauricio Borja A ver A ver Viteri Viteri Richard Barker Siempre será Stacy Depp Mis Adorables Entenados No, Richard Barker Siempre va a ser Este Perlita O Stacy Depp Richard Barker Ah, el negro Buen tipo el negro Ah, amigo, amigo Richard Barker El tío Jesse De Full House John Stannos Siempre será El tío Jesse Russell Crowe Siempre era Máximo décimo Mérido general De la legión De Félix Comandante De los ejércitos Clar Este güey Russell Crowe Tuve la oportunidad De conocerle a Russell Crowe Aquí cuando vino A filmar La película Siempre será Escuchen Máximo Décimo Meridio General De las legiones Félix Comandante De los ejércitos Del norte Y leal servidor O del único Emperador Marco Aurelio Junto se acabó Fin de comunicado Qué bueno Sí, bueno Viste, viste De buenos días El señor Miyagi Siempre será Baja Ahorita Claro Vamos con el gladiador Qué bueno Qué bueno que estuve A ver Este Concentrate Hola Viteri Titanes en el ring Siempre serán Martín Caradajean La momia David el pastor Y Pepín Saludos Viteri Pepín Martín Caradajean Es Titanes en el ring Claro Martín Caradajean No, es que no hay más No hay más ¿Sí o no? Ah, espérate Tita Acá está Acá está Ah Vamos Señores y señores Ya llegó Caradajean El gran Martín Es un titán Martín El Anahial Siempre será Titanes en el ring O sea, Messi Y la momia Y la momia también Ya, claro Don Martín Es un galán Que a la viudita Tiene Vamos con Caballero Rojo Caballero Caballero Rojo Versus Tufímeme Uy Tufímeme Caballero Caballero Rojo Caballero Rojo Es auténtico Vamos con Tufímeme Viene del desierto Qué bestia Trae mucha arena Trae mucha arena Tufímeme 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 Qué, qué va a lo ver Titanes en el ring Las nuevas generaciones Como Angie Van a decir ¿Qué será? ¿De qué estará hablando? Claro, un saludo para la Angie Vamos con Pepino Y ahora lo sensacionalmente esperado La momia Espectral Fantasmagórica Se paralizaba el planeta Peón del mundo La momia Encaralajeán Y Martín La momia Espérate, espérate A ver Ahí salía la momia La momia Qué susto, ve Claro Sí, daba miedo La momia Luchador Sordo Mudo Es más fuerte Que el acero Vamos ahí La momia Es el Paralel De la justicia Yo no quedaba miedo La momia La momia Parece la Shakira Sordo Muda Castiga a los malos Quiere a los niños Y quiere a los niños Muy fuertemente Lo máximo La momia A ver cuál era La momia Justiciera El gitano Ivano Vamos con el gitano Ivano Espectacular Viteri Buen día Terry Jane Boyea Siempre será Hulk Hogan Buen día Viteri Verdad es Siempre será Hulk Hogan Qué buena Esa Chitano Estás muy mal Rubén Peuchele Dios mío Por favor Rubén Peuchele Era lo máximo Hola, hola Juanquita Mi marcador Para el Barça Uno a cero Con gol De Oyola Y Hulk Hogan Siempre será Hulk Hogan Pues loco Hulk Hogan Es Hulk Hogan Bien Está El campeón nacional Es un bravo varón Es un hombre de honor Con un gran corazón Viteri A tu pana El David Hinojosa Por donde le vean Siempre le van a decir Ve Ahí va El Vagancia El Vagancia Ahí va el Vagancia El carioznado Siempre será carioznado HPTA Saludos cordiales Viteri Buenos días a todos Cantinflas Siempre será Mario Moreno Cantinflas Que no hay otro Cantinflas Siempre será El Cantinflas Dale Soy barrendero Claro Y soy barrendero Me gusta el Vagancia Hoy está de cumpleaños Ya le voy a mandar el cumpleaños feliz Pat Morita Siempre será El señor Miyagi Ya le dijimos ese Vamos otro Hola Carlos Rey Norris Siempre será Chuck Norris Claro El Chavo Siempre será Roberto Gómez Bolaños Silvestre Estalón Siempre será Rocío Rambo A ver Este otro Dice Mi JC ¿Cómo te va? Oye Siempre Juan el Mecánico Será la otra Pues Inolvidable Ahí sí Ahí sí Me cogiste Juan el Mecánico Ah Claro Juan el Mecánico Siempre será La otra Bandido Eres Juan Carlos Miteres Siempre será Planeta Rey Bien Eso me gustó Planeta Rey Música electrónica Siempre se ve Tu papá Florinda Mesa Siempre será La vieja chancluda Rondamón Siempre será Monchito Claro Claro Juanquita Ponga la canción De Elmer Figueroa Este Chayo Elmer No A ver Viteri Osvaldo Segura Siempre va a ser Felipito De mis adorables Entenados Felipito Bien está A ver ¿Qué dice Viteri? Will Smith Siempre será El príncipe del rap Buen día Will Smith Este Ya le pusimos Debo Y Silberto Estalón No sé Si es que Por ejemplo Será Rocky O Rambo Ahí Ahí se pelean Buen día Yo creo que Rocky Yo creo que Rocky Porque Siempre será Rocky Rocky Balboa Claro Ponle tema De Rocky Por favor Gracias Siempre será Rocky A ver Señor Viteri Buenos días Vin Diesel Siempre será Toretto Toretto Ya le pusimos A ver ¿Quién no ha participado? A ver ¿Quién no ha participado? Este A ver Este Will Smith Siempre será El príncipe del rap Ya Este Ya Ya no estés llorando Manu Torres Una semana Estás bloqueado Ya No, no, no No seas llorón Ya No seas llorón Ya Una semana Aguántate La próxima semana Te desbloqueo Ya que La teletanía Bla, 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 bla Ya Ya una Una semana No tiene canción Pero siempre era el enigmático Hombre de la barra de hielo Ese también era Bacán El hombre de la misteriosa William No, William Boo Era el El árbitro El misterioso hombre De la barra de hielo Ya, ya no George Ya No George Ya Pucho acabó El Viteri Siempre será El bloqueador Es Es Y si me sigues Molestando Y llorando Te bloqueo Para siempre Ya Oye Viteri Elizabeth Berkley Siempre será Jesse En salvado por la campana Jesse También es una pelita Que se llama Vamos otro Viteri Polo Vachirizo Siempre será El eterno Perdedor Ya dirigimos ese A ver Este Bueno Ernesto Albán Mosquera Siempre será Evaristo Corral Y Chancleta Leopoldo Fernández Y Aníbal De Mar Siempre serán Tres patines Y el juez De la tremenda corte Claro Tengo de la tremenda corte Ah Tres patines Déjame ver Tres patines Tres Golchitos No Tres patines A ver Déjame ver El episodio A ver Escuchemos Audiencia pública El tremendo juez De la tremenda corte Va a resolver Un tremendo Caso Buenas noches Secretario Buenas noches Señor juez Buenas noches Soso ¿Qué quiere decir Soso? Ni fu ni fa ¿Y qué quiere decir Ni fu ni fa? Soso Caramba señor juez Si no hay manera De saber cómo Usted se siente A usted que le importa Cómo yo me siento Si me importa Porque aparte Del interés lógico Que yo me tengo Que tomar por su salud Siempre es conveniente Saber si usted Viene Carrabia No no pero a mi prójima Sí chico Ah a su prójima Sí Hombre Pregúntele Esto es del 40 Puede ser 40-50 Sí No Los años tremen Tres patines ¿Lo qué? Los peces Dicimos Las peces Las que ya estamos arreglados Las paces ¿Tú te enteraste de eso? No me enteré Pero no es los peces Las paces Sí 60 No no Más viejo es Más viejo es La tremenda corte Es más vieja Creo que puede ser Del 50 No es del año 60 Más viejo es ¿Cómo estás mi vida? Si yo cuando nacía Sabía escuchar esto Cuando tenía 4 años Y ya tenía como 20 años De programa En la van a Cuba En la van a Cuba Fuerte Y darle las galletas Bien duras Debe tomar algo ¿Verdad? Sí como no Vamos Señoras y señores Fuerte Final Guajuan Hoy en mi ventana Brilla sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque se va Como cada noche Despecé Pensando en... Nos vamos señoras y señores Nos vamos Nos vamos ¿Por qué te vas a llorar? Ay Dios Si te compro Dios Si te compro Ya deja de llorar Deja de llorar Oye Que llorones Que son algunos Dios mío Que barbaridad Ya 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 Nos vamos No se olviden Que el día de mañana A quienes acertaron O van a acertar el marcador El día de hoy Sorteo Gracias a Fridays Dos desayunos completos Espectaculares Solamente en Fridays Para cuando ustedes quieran Hoy me voy a desayunar Por eso Gracias Excelente Y puedes también festejar Tu cumpleaños En el Friday Si uno de tus Acompañantes Disfruta de un plato De nuestra línea Fridays Whisky Glaze El cumpleañero Recibe gratis Un plato del menú Gratis ¿Qué más les parece? Es espectacular Gracias a Fridays Mañana regalo Dos Dos desayunos Recuerda Comida deliciosa Y un ambiente divertido Lo encuentras en Fridays El restaurante Más famoso del mundo Y es Tenquilo Desde hace muchos años Siendo el number one Y centro shopping Paseo San Francisco Y sandwich shopping Hamburguesas Costillas Pasta Ensaladas O un postre Irresistible Fridays Es el lugar perfecto Para compartir Y como todos los días Son viernes Aprovecha de nuestra promoción Dos por uno En los happy hour Y también En los Ultimates Tres por dos Hoy Paris Saint Germain Barcelona En el Fridays Nos vamos Quisentro shopping Paseo San Francisco Y sandwich shopping ¿No? Lo saben Gracias Fridays Gracias a Santiago Zambrano Tu wedding planner Detrás de los momentos mágicos De Fiatra Eventos Comunícate con él www.santiagosambrano.com Gracias Universidad Indoamérica Vamos a crear nuestra propia historia Porque para cambiar sus historias Primero decidimos cambiar a nuestra Matrículas abiertas En forma En avión Matrículas abiertas En grado www.indoamerica.edu.se Campuchito mental y sabanilla Crea tu propia historia Indoamérica Gracias Tag and Roll Hoy las quecas Medianas quecas Están con el 40% de descuento Las quecas Del Tag and Roll República del Salvador Y Suecia Ahí está El gran Sabroso Delicioso Gracias a José Capitán Cangrejo La frescura El sabor Hablan por nosotros Los mejores cangrejos Donde, cómo, cuándo Para que te pegues Un meloso Para que te pegues Unos cangrejitos Deliciosos Solamente en José Capitán Cangrejo La luz Compa ya la floresta Juan Huita Wissan Rafael Ven Tu delicioso Eso es delicioso No lo de la mañana Este es el delicioso Cangrejito José Capitán Cangrejo Y gracias a Matradec La primera empresa En el país En contar con tecnología Y maquinaria Alemana de punto www.matradec.com Deja tus pisos Espectaculares Señoras y señores Y antes Antes de que me despida De esta programación Del día de hoy Le quiero mandar Un fuertísimo abrazo A un gran amigo Gran compañero En FB Radio Ciento cinco punto siete Hoy está de cumpleaños El gran El gran Chipilazo Treinta y tres O treinta y cuatro Años de Chipilazo Feliz cumpleaños Pana Saludo Enorme Ya te invitaste Algún rato No sé Tak and roll Fridays O al Capi Cangrejo Feliz cumpleaños Mi querido Chipi Desde la ciento seis Un abrazo enorme Feliz cumpleaños Don Chipilazo Nos vamos Señoras y señores Hasta el día de mañana Muchísimas gracias Y ahora vamos a subir Al Spotify En los próximos días Ok Muchísimas gracias A cada uno de ustedes No sean llorones Dejen de llorar Ay porque se les bloquea ¿Para qué? ¿Para qué son tóxicos? Se les bloquea ¿Sí o no? Nos vamos Hasta siempre Mi Ecuador del alma Chau, 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 chau Chau Cuando uno tiene ganas de oír pendejadas Solo oye ¿Usted quiere mandar algún saludo? No he dicho nada No escucha No lo hice Nosotros te escuchamos Hola Hostel de fuego En forma de que causes daños serios con esto Es solo un programa de radio La unión debe entrar en acción La unión debe entrar en acción La unión debe entrar en acción